En este video te voy a enseñar como hacer el famoso logo de la inteligencia artificial CharGPT usando ilustrador en tan solo 5 sencillos pasos Y que holas te saluda Trino y te doy la bienvenida a un nuevo video para este canal en el que vas a aprender a pensar como lo hace un diseñador gráfico Una de las mejores formas para aprender a usar programas de diseño como lo es ilustrador es ver y hacer tutoriales prácticos Cuando yo trabajaba en mi propio taller de serigrafía yo hacía diseños en ilustrador para mis clientes prácticamente todos los días Y gracias a esa práctica constante es que aprendí muchos trucos que hicieron que yo pudiese dominar el programa en poco tiempo Por eso con este video doy inicio a una serie de tutoriales donde te voy a enseñar desde cero y paso a paso Como vectorizar logotipos de marcas famosas usando mis trucos para que tu lo puedas practicar y mejorar en poco tiempo Para este tutorial voy a estar utilizando ilustrador en su versión CC 2020 Y los archivos que voy a utilizar para este tutorial los vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video para que tu también lo puedas seguir Entonces lo primero que quiero que hagas es abrir este archivo que te dejé para que lo descargues Le das doble clic Vas a ver en el panel de capas que aparece uno que dice logos que está bloqueado Eso significa que nada de lo que esté acá lo vas a poder seleccionar porque simplemente nos va a servir como plantilla Vas a dar clic aquí encima donde dice ejercicios aquí para empezar a trabajar ahí Antes de comenzar te quiero decir que para este tipo de tutoriales yo asumo que ya tienes algo de conocimiento del programa O si de verdad vas en serio para aprender este programa te recomiendo muchísimo que le eches un ojo a mi curso Aquí te va a aparecer un enlace para que lo veas, veas todo lo que vas a aprender para que puedas dominar esta herramienta en 30 días o menos Dicho esto comencemos Lo primero que quiero que hagas es que crees este hexágono de aquí Y ves esta figura que tiene esos 6 lados, pues mira te vienes aquí al panel de herramientas Le das aquí donde está el cuadradito Clic derecho y acá dice herramienta polígono La seleccionas, das un clic, arrastras Presionas la tecla shift para que lo haga proporcional Y lo dejas más o menos a ese tamaño, ahí sueltas Ahora quiero que lo rotes hasta que tenga la forma que nosotros necesitamos Mira para rotar te acercas aquí a la esquina pero afuera cuando cambia el icono así das clic Y arrastras para acá y presionas la tecla shift también para que lo haga proporcional Y ahí mira como ahí ya tenemos la forma que necesitamos Quiero que le quites el relleno a esto viniendo a esta zona y dando clic a este icono Ahí ya tenemos solamente el trazado Y vamos a aumentarlo un poquito quizá a unos 3 o 4 más o menos Con la herramienta de selección quiero que lo ubiques ahí más o menos calculando el centro Lo vas a hacer grande de forma proporcional La idea es que lo dejes más o menos donde tiene que ir Ahora quiero que elijas la herramienta de selección directa Y que crees una selección desde aquí hasta acá solamente de ese pedacito Ahí solamente te has seleccionado esa línea Le vas a dar control C para copiar y control F para pegar encima Y mira como justamente esa extensión es la que acaba de copiar Ahora quiero que le des clic al primer punto Lo mantengas presionado y lo arrastres hasta esta esquina de aquí Aunque le des a un solo punto se van a mover los dos Porque los dos están seleccionados ahorita Y lo que quiero es que este punto coincida con la esquina de ese hexágono Para verlo quiero que entres al modo de rayos X que sería presionando control Y Le das control Y Entras al modo de rayos X lo voy a mover ahorita a un lado Y lo voy a regresar acá para que quede exactamente ahí en ese punto Una cosa que había olvidado decirte es que tienes que tener configuradas las guías inteligentes Para ello te vienes al menú ver y acá tiene que estar marcada esta que dice guías inteligentes o control U Le das control Y nuevamente para volver al estado normal Y aquí vas a comprobar eso Siempre con la herramienta de selección Quiero que solo le des un clic a este último Y ahora solo ese está seleccionado Y ahora le vas a dar clic nuevamente y lo vas a arrastrar Y mira como aparece una línea rosada que te está indicando que ahí vas recto Esas son las guías inteligentes Yo puedo moverme y desplazarme hacia abajo y se vea anaranjado Pero si yo me acerco y sigo manteniendo en la misma dirección Me va a aparecer esa guía Suelto ahí Luego la idea es hacer toda esta hoja primero Así que aquí vamos a trabajar con la herramienta pluma Eliges la pluma de la barra de herramientas o tecla P Le vas a dar un clic al final para empezar el trazo desde ese punto Clic acá Y luego arrastras hacia abajo Presiona la tecla shift para que lo haga recto Siempre en todo momento Das un clic Sueltas el shift Y ahora te diriges hasta este punto de acá Donde va a caer encima de la siguiente hoja Así que lo dejas más o menos en el centro ahí calculando Te viene siempre a la herramienta de pluma Das clic derecho Y eliges esta que se llama herramienta punto de ancla La seleccionas Y luego le vas a dar un clic encima de esta recta Arrastras Y lo haces llegar hasta aquí Y luego te parecen estos manejadores Pues simplemente vas a dar un clic a uno de los manejadores Y lo vas a ajustar así Y este otro así De esta manera ya tenemos la forma que nosotros necesitamos Ok Ahora lo único que hay que hacer es Rotar esta forma Y duplicarla unas 5 veces más Y ya tendríamos hecha esta imagen Pero para ello necesitamos un punto de referencia Donde queremos que esta rote En este caso tiene que ser aquí Justamente en el centro tiene que haber un punto de referencia Y a partir de ese punto tiene que rotar ¿Cómo vamos a hacer esto? Mira Quiero que habilites las reglas Quiero que le des control R Y te van a aparecer estas reglas aquí Ahora vas a arrastrar desde acá hasta abajo Sueltas y ya se arrastró una guía de la regla Ok Si no la puedes seleccionar ni mover Significa que está bloqueada Si está bloqueada simplemente vas a dar clic derecho Y aquí dice bloquear guías Ahí está bloqueada ¿Ves? No puedo arrastrarla Si le doy clic derecho Desbloquear guías Ahora ya las puedo mover Eso porque a veces por defecto está así Quiero que la ubiques aquí encima Y que crees una selección Con la herramienta esta de selección normal No la directa, la normal Y quiero que selecciones las dos cosas Tanto la guía como el hexágono a la vez Vas a dar un clic Arrastrar Y sueltas aquí Y ya están seleccionados los dos Y así como está Quiero que le des clic ahora al hexágono Simplemente le das clic Y vas a ver que aparece con un borde más intenso Y una vez hagas esto Aquí arriba en este panel Vas a ver que te parecen para poder alinear estos dos objetos Quiero que este esté alineado o centrado verticalmente Le doy clic acá Y mira como automáticamente La guía inteligente se puso al centro del hexágono Que es el punto de referencia que tomamos Ahora quiero que lo hagas para una línea vertical Vas a sacar una vertical de aquí a la izquierda La vas a poner aquí encima Vas a seleccionar esa guía junto con el hexágono Le vas a dar un clic otra vez al hexágono Ya quedó como referencia Y en vez de darle a esta opción que dice vertical Le vas a dar a esta que dice centrar Le das acá Y ya quedó justamente al centro Entonces la intersección de estos dos Ahora nos acaba de generar nuestro punto de referencia Y ahora viene la parte más fácil Mira Vas a seleccionar esta forma que creamos al principio Luego te vienes a la herramienta de rotar o tecla R Y quiero que hagas zoom aquí adentro Y le des un clic encima Donde crees que esté la intersección Le vas a dar un clic allá Pum Ahí es el clic Y mira como acaba de generarse un punto de referencia ahí Lo que significa que si yo empiezo a rotar esta pieza Se va a rotar a partir de ese punto Y es lo que voy a hacer Pero no solo quiero que la rotes Quiero que también la dupliques al mismo tiempo O sea presta mucha atención aquí Ya le dimos clic Y ahora la herramienta solo nos está pidiendo rotar Presionas la tecla alt Ahí ya la presioné Luego quiero que des clic encima Aquí donde está este punto Esto es muy importante Le das un clic ahí Y ahorita tengo apretado el alt y el clic Y luego lo arrastro Y lo llevo hacia el otro punto Ahí Justamente ahí Suelto el clic Suelto el alt Y acabo de crear un duplicado de esa pieza Rotándola Y dejándola exactamente en el punto que a mi me interesa Y para no tener que repetir este proceso una y otra vez Así como está Le vas a dar control D Una vez control D Pum Te duplica Y te aplica la rotación anterior Control D Control D Control D Perfecto Ya lo tenemos hecho prácticamente Ahora solo voy a eliminar esta guía La selecciono la borro con la tecla suprimir Selecciono la borro Elijo todos estos Clic derecho Agrupar Así ya están todos en un solo elemento Y lo único que tengo que hacer ahora Es aumentar el grosor del trazado Cambiar el color a blanco Y de esta manera En cinco pasos Ya tendríamos resuelto este logo Yo sé que son muchas cosas Que no solo son cinco pasos Pero de forma general Así es como se consigue Como te dije al principio Esto es solamente una pequeña parte De lo que se puede hacer con el programa Y si tuviste problemas Para seguir este tutorial Simplemente significa que tienes que dominar Las bases del programa O sea imagina la cantidad de cosas Que vas a poder hacer Vas a poder hacerlo para tu propio negocio Para tu idea de negocio O poder ofrecer esto como un servicio Para ganar algo de dinero Y si le metes con todo En 30 días o menos Podrías aprender a hacer esto Y muchas otras cosas más Si quieres ver todo lo que te puedo enseñar En este curso Puedes verlo en la imagen Que te va a aparecer en pantalla O también aquí abajo En la descripción del video Nos vemos en el siguiente video Chao